Hola, ¿qué tal mi querido empresario productor? Soy la ingeniera Lightshot de Pusteco y el día de hoy nos encontramos en esta parcela en donde realizamos análisis de suelo y el día de hoy le trajimos a nuestro empresario productor su paquete de desinfección. Bueno, en este paquete incluimos un litro de Tronos, un litro de Ultradesinfector y un litro de Atmats. Te recuerdo que Tronos es nuestro bactericida fungicida, Ultradesinfector, nuestras alas cuaternarias de amonio de quinta generación y nuestro Atmats, nuestra adherente estrella. Además de ser adherente, es penetrante, dispersante y bueno, esa es la función que necesitamos o que más vamos a utilizar al momento de hacer la aplicación de los productos. Hay que recordar que para que nuestra planta esté sana hay que hacer una desinfección correcta e igual también realizar análisis de suelo para que bueno, sepamos cómo está nuestro suelo, en qué condiciones está nuestro suelo y también bueno, a comenzar a prevenir esa parte de las enfermedades. Hay que recordar que al no tener una buena desinfección, vamos a presentar en los primeros días problemas con rey rosada, problemas con fusarium, problemas con pudriciones y bueno, qué mejor que prevenir eso, ¿no? Bueno, mi querido empresario productor, de mi parte es todo. Espero que esta información sea de gran ayuda para ti y si quieres más información sobre cómo realizar análisis de suelo, dónde los hacen, igual si quieres adquirir tu paquete de desinfección, coméntanos aquí abajo y con gusto nos ponemos en contacto contigo para brindarte toda la información necesaria. Me despido, no sin antes recordarte que juntos somos la fuerza del campo de México. Agrifor México. Juntos somos la fuerza del campo de México.